... Hoy ya podemos decir que los dos accesos y el empalme de la ruta que está enfrente de pico de ruta 102 y 7 está terminado. Los dos accesos que nos propuso hacer vialidad provincial a través de obras públicas y que fue realmente una charla y un pedido que le hice al señor gobernador y está listo. Y la colectora también se ha terminado, son 10 cuadras de asfalto que tiene un corredor todo enfrente del pueblo, que hoy nosotros estamos iluminando, todo con iluminación LED. También eso nos permitió hacer columnas que se hacen acá en el pueblo, con metalúrgica del pueblo. Y la instalación también lo hacen técnicos chicos de acá del pueblo. O sea, todo lo que nosotros tratamos de hacer, tratamos de que de alguna manera se genere mano de obra. Todos hicimos un esfuerzo muy grande y eso se da únicamente cuando uno planifica, cuando uno realmente se preocupa por solucionar todo este tipo de problemática y que de alguna manera se puede trabajar en conjunto. Con los resultados que estamos teniendo podemos demostrar de que somos responsables, de que somos buenos administradores y que trabajamos en realidad para el pueblo.